¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi taller. Hoy estamos aquí para conocer todo lo que tenga que ver con las hidrolavadoras eléctricas Bauker. Al comprar una de estas herramientas es muy importante conocer el tamaño de la superficie a limpiar, así como también si utilizaremos algún tipo de detergente en especial. Uno de los beneficios de este aparato es la importante cantidad de agua que podrá ahorrar en su hogar. Tanto estas como estas hidrolavadoras pueden limpiar superficies tales como pisos, alfombras, canaletas, bicicletas, vehículos motorizados u otro tipo de superficies. Es muy importante señalar que entre mayor sea la potencia de su aparato, mayor será el tiempo prolongado que podrá usarlo y mayor será la presión. Este modelo que es más pequeño, por ejemplo, puede alcanzar tiempos de trabajo de hasta 20 minutos. Recuerde siempre verificar los tiempos de descanso que necesitan entre los períodos de trabajo. Este tipo de accesorios puede ser utilizado fácilmente con cualquier tipo de detergente ecológico o biodegradable. Todos los modelos incluyen además el sistema autostop que deja el motor en modo de espera al soltar el gatillo de la pistola. Esto evita que se genere cualquier tipo de presión innecesaria en el equipo mientras lo está usando. Estas herramientas vienen equipadas además con conectores rápidos que permiten su fácil instalación tanto en la entrada como en la salida de agua. Es importante señalar que estos equipos están fabricados para utilizarse solo con agua a temperatura ambiente. No olvide comprobar la correcta conexión a la red de agua y revisar que no exista ninguna fuga para evitar dañar el equipo por trabajar en seco. Ya realizadas las conexiones de agua y con el suministro activado, apriete el gatillo para permitir que salga el aire del conducto. Debe apretarlo de forma intermitente hasta alcanzar un flujo de agua estable. Recuerde nunca utilizar solventes o productos químicos no autorizados. Esto para evitar el daño en el equipo. Y recuerde que es muy pero muy importante nunca apuntar con el flujo de agua hacia alguna persona, animal o equipo, ya que puede ocasionar lesiones muy graves. Si el equipo no alcanza la presión normal de funcionamiento o mantiene un flujo del agua inestable o intermitente, puede deberse a que la boquilla de su herramienta esté desgastada o tapada. Por eso es importantísimo mantener sus accesorios y su equipo limpios y en buen estado. Para eso es importante no dejar la boquilla en el suelo en donde se puede llenar de partículas que impidan su correcto funcionamiento. Sin embargo, también podría deberse a que las llaves de alimentación no estén correctamente abiertas o que existan aún burbujas al interior del equipo, las cuales pueden eliminarse repitiendo el proceso de cebado. Recuerde que para adquirir nuevos accesorios o repuestos debe visitar a su vendedor Bauker. Para más informaciones no olvide visitar a Bauker.com